¡Gracias! 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 Tu sonrisa y tu pueblo en la brisa de oro, mis sueños tenso, te quiero. Por ti yo soñé en mi amor, me paso el día pensando. Por ti, por la noche soñando. Por ti, por la noche soñando. Por ti yo soñé en mi amor, me paso el día pensando. Por ti yo soñé en mi amor, me paso el día pensando. Por ti, por la noche soñando. Por ti yo soñé en mi amor, me paso el día pensando. Por ti, por la noche soñando. 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 Por la noche soñando. Por ti, por la noche soñando. Por la noche soñando. Por la noche soñando.